No quisiera, de momento sobre todo no, mis hijas están muy chiquitas, sería algo muy doloroso, muy traumático, porque mi niña, la más grande, me preguntaba en su momento que por qué ya no trabajaba yo con esta mujer. Difundan en Ventaneando la última voluntad que Carla Luna tenía sobre sus hijas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El conflicto de Carla Luna con su excompañera, De las Lavanderas y su exesposo, Américo Garza, sigue causando tremenda polémica. Esto sucede a dos años de que Carla Luna partió de este mundo. En medio de las demandas que puso la familia de Carla Luna para poder volver a ver a las niñas, surgió una entrevista en la cual la comediante expresaba su voluntad para las pequeñas. En julio del año 2015, después de que se conociera que Américo Garza le fue infiel a Carla Luna con su amiga Carla Panini, Luna le reveló al programa Ventaneando que es lo que estaba esperando de la convivencia de sus hijas con su padre. Tras finalizar un show que ofreció Carla Luna, un reportero de Ventaneando le preguntó a la comediante que si ella dejaría que sus hijas convivieran con la nueva pareja de Américo, a lo que la comediante señaló. No, no quisiera, de momento sobre todo no. Mis hijas están muy chiquitas, sería algo muy doloroso, muy traumático, porque mi niña, la más grande, me preguntaba en su momento que por qué ya no trabajaba yo con esta mujer y yo le tuve que decir que pues yo me había molestado con ella porque me quebró una muñeca, le comenté y pues la niña ha escuchado cosas, le comentan cosas ya en la escuela y se está dando cuenta. Entonces, para mí el que ella conviva con ella sería como obligarla a algo que a lo mejor en un futuro me lo va a demandar o que le pueda ocasionar un daño psicológico. Yo de momento no lo permitiría. Cuando ellas crezcan y si ellas por decisión propia, como mayores de edad, como adultas, o a lo mejor ni siquiera para llegar a la mayoría de edad, a lo mejor a los 15 años, ellas deciden que quieren convivir con ella, pues adelante. Digo, si ellos así lo deciden. De lo contrario, yo creo que no es el momento. Yo esta traición de parte de ella no lo perdono porque por parte de ella, una como mujer es como nos duele, que como una mujer le va a hacer a su otra mujer y sobre todo la que es tu hermana y tu mejor amiga. Que no le gustaría, ya que las niñas eran muy pequeñas. En esa entrevista, Carla Luna había mencionado, sería algo muy doloroso, muy traumático. Ella explicó que de hecho, en un futuro, las menores podrían estar lastimadas psicológicamente, principalmente por cómo surgieron las cosas entre su mamá y su papá y la mejor amiga de su madre. En esa entrevista, Carla Luna relató que su hija más grande le preguntaba por qué ella había dejado de trabajar en las lavanderas. Y Luna ponía uno que otro pretexto para que la menor ni siquiera llegase a dimensionar el tremendo conflicto en el que se encontraba su familia. No obstante, Luna mencionó que en la escuela de su hija, muchos niños le hacían comentarios a su pequeña sobre el escándalo de las lavanderas y principalmente sobre la separación de sus padres, por lo cual la menor obviamente se daba cuenta que algo andaba mal. Ya me imagino la escena. Esta pobre niña ha de haber estado en el recreo, tratando de disfrutar su lunch o de jugar un rato con sus amigas y que llegara uno que otro niño maldoso a decirle, tu papá dejó a tu mamá por su mejor amiga. Y que la pequeña no pueda hacer ni decir nada, sí ha de haber estado bastante difícil la situación. Carla Luna dejó abierta la posibilidad de que cuando las niñas tuvieran 15 años más o menos, o al menos fueran mayores de edad, decidieran por ellas mismas si querían frecuentar a su padre y a Panini. Sin embargo, su voluntad principal era que las niñas no crecieran cerca de su ex compañera de trabajo. A pesar de estas palabras, Américo Garza se quedó con la custodia de las niñas cuando Carla Luna partió de este mundo, haciendo y tal vez obligando a las niñas a que vivan en la misma casa que Carla Panini. Sobre esto último, obviamente la familia de Carla Luna ha estado muy inconforme y han demandado en varias ocasiones para que puedan volver a ver a las niñas. Después de que este conflicto volvió a tener demasiado auge en redes sociales, Carla Panini sí que ha aprovechado este tiempo para presumir imágenes y videos en los cuales se le ve conviviendo con las hijas de Carla Luna. Panini ha enfatizado más que nunca que la familia que formó con Américo Garza es producto del amor verdadero. Además de que asegura 100% de que las niñas están felices y que tienen buen estado emocional. Pero bueno, eso lo estamos escuchando por las palabras de Carla Panini, ya que en ningún momento se les ha hecho una entrevista a las niñas, ni se ha visto que ellas tengan redes sociales en las cuales puedan decir lo contrario. Han pasado dos años y ocho meses exactamente desde que Carla Luna perdió la batalla contra su enfermedad terminal, el día 28 de septiembre del 2017. Desde entonces sus hijas menores, Sara Valentina y Nina Victoria, han vivido con su padre Américo Garza y con su actual esposa Carla Panini. Justamente en la entrevista de Ventaneando en el año 2015, la traición de su esposo y su ex amiga estaba que ardía. Carla Luna ya se había separado sentimentalmente de Garza y en lo laboral de Panini. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en algún momento Américo y Carla Panini dejen que la familia de Carla Luna pueda volver a ver a las niñas? Dime tu opinión acerca de esta entrevista. Recuerda que subimos videos todos los días a nuestro canal de YouTube y para que no te pierdas ninguno de ellos, te puedes suscribir a nuestro canal. Además, recuerda activar la campana de notificaciones. Mientras tanto, en Facebook estamos subiendo noticias y actualizaciones en todo momento, así que no te olvides de seguirnos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en Seguir. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.